Capricornio, la carta de la emperatriz, las personas que estén buscando bebecitos salen bien aspectados, una buena noticia y los que no, a cuidarse, sobre todo las personas jóvenes, a cuidarse muchachos porque salen aquí una situación un poquito inadecuada y comprometedora salen aquí firmas de papeles importantes como una alianza, una firma de un contrato, algo que te va a activar la libertad financiera porque cuando sale la carta de la justicia, verdad, con la carta de la rueda de la fortuna tiene que ver con negocios independientes negocios que puedes generar por ti mismo para que tú tengas las rindas de tu vida, así como que bien controlado recuerda que la intención sin acción no genera transformación, es bien importante que todo lo hagas con fe, convicción a cuidarse los pies, cuidado por donde pisa, la pareja, sale bien positivo lo que es los reencuentros con personas del pasado y cuidado con escenarios dobles porque estás así como un poquito pícaro o pícara en este día, así que cuidado con eso bien pendiente con este atributo y este toque de luz la carta que te corresponde es la carta de la comunicación, establecer puentes de luz, puentes de enlace para poder conectar qué está pasando del otro lado, así es como que estás cruzando de una orilla a la otra tienes que entender, verdad, comunicar las cosas de manera correcta, asertiva, así como que bien regio, empoderado y entender que cuando tú estableces una buena comunicación, todo va a fluir en positivo la comunicación, el respeto, son atributos importantes que todos los seres humanos debemos aplicar en nuestro día a día y